Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de blog de superhéroes, nuevo viernes y toca como siempre análisis de nuevo episodio de WandaVision. Además, lo importante es que hemos llegado al episodio final de la primera temporada de la serie de Marvel. Sí, he dicho primera temporada porque oficialmente la están vendiendo como la primera temporada, aunque no hay planes ahora mismo de hacer una segunda temporada. Un capítulo muy esperado porque al fin y al cabo pone el punto final a esta serie de Wanda, toda esta historia. Hay muchas, había muchas ganas de ver este final y por lo que he visto por vuestras relaciones por Twitter, parece que hay un poco de diversidad de opiniones y yo reconozco que tampoco tengo muy claro todavía qué pensar de este final. Nada, dentro de intro y comenzamos. Episodio 9, titulado en el final de la serie, 50 minutos más o menos como se comentaron de duración y bueno, pues un episodio cargado de escenas de acción. Ya nos lo dijeron que este final iba a tener pues mucha más cargación, era previsible después de haber visto los episodios previos y aquí es donde tenemos pues supuestamente el gran derroche de presupuesto, de dinero, de efectos visuales de la serie. Un capítulo que he de reconocer me ha dejado unos sentimientos muy mezclados. A ver, ha habido momentos que he vivido con gran epicidad, ese momento por ejemplo en el que vemos por primera vez a visión blanca no descender, me ha encantado muchísimo. Tenemos momentos muy tiernos con los últimos 15 minutos aproximadamente del episodio y tenemos también buenos momentos de acción, pero creo que también se le pueden criticar varias cosas. La review la voy a organizar pues dándole algunos palos al episodio, después comentando las cosas buenas que a mí me han funcionado con la opinión general del episodio y después comentar un poquito el futuro y hacia dónde puede tender este final y la serie en sí. Comenzando con las críticas más negativas, pues tenemos el gran palo de las expectativas. Aquí hemos tenido un verdadero problema y de hecho los comentarios que estáis publicando en Twitter respondiendo al tuit, al fin y al cabo es una cuestión de lo que esperamos ver en la serie. Y creo que aquí, vale, los fans hemos pecado de muchas cosas, pero también la propia Marvel nos ha invitado a ello. Creo que ha sido un final de serie que no nos ha dejado tantas cosas para los fans de Marvel como esperábamos y de ahí viene el gran problema de todo esto. Porque sí, los fans nos hemos montado muchas teorías y nosotros somos los primeros causantes de que Live se nos haya puesto por aquí y nos den unas expectativas muy altas. Que si Mephisto, que si Nightmare, que si Ultron por aquí, que si los X-Men por allá, que si el Apicultor, que si Doctor Strange, que si Pietro por arriba, que si Pietro por abajo, que si el Multiverso, que si los Cuatro Fantásticos, que si su Store, que no que es Talos, que no que es un ingeniero, no que es una ingeniera. Sí, los fans somos los primeros culpables de todo este tipo de cosas y nos hemos montado unas teorías muy, 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 muy locas de lo que vamos a ver en este episodio final. Pero también hay que reconocer que las propias Marvel y los implicados en la serie nos han ido vendiendo cositas. Nos dijeron que íbamos a tener muchos momentos de acción y mucha acción en los tres últimos episodios. Hemos tenido también esa troleada de Paul Bettany, que al final se aclaró, al menos ayer, aunque ya los fans, muchos lo veíamos venir, pero bueno, ya se aclaró ayer por el propio actor. Y también ellos mismos nos han dicho que esta serie formaba parte de lo que ellos han denominado la trilogía del multiverso. Y lo cierto es que aquí parece que multiverso, 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 no hay mucho. A lo mejor se ha sentado alguna idea, pero ahora mismo, con lo que sabemos de la serie, no hay nada. Que por cierto, también este Pietro, ¿por qué tiene esos poderes? ¿Se los ha dado Arnes? No sé, es que esto no termina aquí de cuadrar de nada. Pero bueno, al fin y al cabo, se confirma lo que también os venía yo diciendo. Esto no tiene nada que ver con el Pietro de Fox y es alguien más del pueblo. Por tanto, creo yo que aquí tenemos que aprender los fans. Por un lado, tenemos que aprender a controlarnos, yo reconozco, y soy uno también de los causantes de todo esto. Nos hemos venido arriba, nos hemos venido muy, 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 muy arriba. Con todas esas referencias, sobre todo que la serie dijo al principio, nos empezamos a venir arriba montándonos unas teorías demasiado, demasiado, demasiado locas. Y al final, pues, la serie ha resultado ser menos. Y tiene sentido. Al fin y al cabo, es un producto del UCM y estamos acostumbrados a ver que las películas, sobre todo que lo que hemos visto del UCM hasta ahora, además de las series de televisión, generalmente son más simples y más sencillas de lo que los fans creemos con nuestras teorías. Nos pasó, por ejemplo, con el caso de Civil War o con Planet Hull. Nos venimos arriba creyendo que se va a hacer algo muy, 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 muy épico, muy gordo. Y al final, pues, en el UCM lo tienen que hacer de una manera mucho más básica, mucho más sencilla, utilizando dos, tres, cuatro ideas que son las que llevan a cabo. Evidentemente, es muy bonito el momento ese de teorizar, y eso es lo que más me ha gustado a mí de la serie. Pero creo que el problema de las expectativas es algo que tenemos que empezar a controlar los fans. No obstante, ya digo, creo que Marvel también ha dado pie a todo ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre al final? Pues que nos hemos quedado con un final de serie que no ha sembrado tanto, teniendo en cuenta que estamos hablando del principio de la fase 4. Si es cierto, a lo mejor alguno podría decir, bueno, pues es que en origen no era el primer producto que íbamos a tener de Marvel de la fase 4, vale, pero al fin y al cabo tenía que ser una serie que se base un montón de cosas. Y a lo largo de la serie tú tienes un total de nueve episodios para contar una trama, para ir plantando muchas ideas que a lo mejor en una película no podrías hacer, y creo que por ahí se ha desaprovechado cierto potencial. Se han aprovechado para muchas otras cosas, pero creo que también se han desaprovechado pues momentos para hacer más cosas, para entrar más en el core de lo que vendría siendo el universo Marvel como tal. También he de criticar un poco el tema de que creo que se han dejado demasiadas cosas en el aire. A ver, yo ya me veía en ir que había muchas cosas que no nos iban a resolver y que nos íbamos a tener que los propios fans pues responder o que se iban a aclarar a posteriori con declaraciones y demás, mismamente el caso de los spots comerciales que cada vez tenía más claro que no nos iban a dar una explicación explícita en la serie. Durante un tiempo pensé que sí, pero ya después pues me fui desanimando y dije esto me da a mí que no lo van a resolver la propia serie y lo van a comentar pues a lo mejor en el making office que van a lanzar la semana que viene o con declaraciones posteriores de los implicados o algo así, pero incluso así en este episodio final yo sí esperaba que se contasen algunas cosas o se aclarasen algo más, algunos conceptos. Por ejemplo, fallos que le veo en este episodio. Pues todo el tema de visión blanca. Ya he dicho que me gusta mucho cómo tenemos ese momento visual de su llegada pero cómo entra visión blanca. Vale, entra en fase. Bueno, lo asumimos, pero ¿dónde va visión después? Pues, es decir, en ese momento en el que se da cuenta de que él es la verdadera visión blanca ¿dónde va? ¿dónde va? Asumo que con el final de lo que dice Wanda, vale, esa visión se va a recuperar porque se tienen que volver a encontrar Wanda y visión, ¿no? Algo por ahí va a ir. De hecho, ya estuve comentando que yo creía que iba a haber algún tipo de fusión entre visión blanca y el visión de color y vamos a tener visión más allá de la burbuja. O sea, no ha ocurrido eso, pero es que ¿dónde ha ido visión blanca? También el tema de Agnes no me termina de gustar cómo lo han resuelto en el sentido de que sí, Agnes se va a quedar ahí como una persona más del pueblo durante un tiempo que se queda dentro de la burbuja pero al final no es dentro de la burbuja porque ya no existe la burbuja es decir, que ha montado la burbuja dentro del cerebro de Agnes no lo sé, no me termina a mí esto de convencer demasiado siendo además Agnes una bruja súper poderosa no sé, lo he visto ahí un final un poquito acogido con pinzas De hecho, seguro que si nos ponemos a mirar la serie desde el primer episodio y nos ponemos a notar cuestiones que se quedan en el aire veremos que al final este cierre de serie no ha sido tan conclusivo que no ha cerrado todo por completo y bueno, pues eso son cosas que se perdonan porque le ocurre no a esta serie, sino que le ocurre a todas las series y películas no solo de Marvel, sino en general y bueno, pues el espectador sabe que esas cosas ocurren y nos la creemos y no pasa nada Crítico también el tema de las escenas de acción al margen de que nos prometieron que vamos a tener muchos momentos de acción en los tres últimos episodios, algo que se fue viniendo abajo no me ha gustado tanto a nivel visual este episodio final creo que las dos batallas que tenemos están flojitas por un lado el tema de visión contra visión que eso se queda ahí en un momento un poco tontorrón si parece que vamos a tener ahí un momento muy épico de batalla pero al final se resuelve muy fácilmente ahí con una charlita que sí me gusta el tema de la charla, el tema de esa de la asistencia pero a nivel de epicidad creo que se queda muy por debajo y en cuanto a las brujas, sube un poco el nivel pero tampoco he quedado muy complacido con esta batalla yo pensaba que esto iba a ser mucho más potente mucho más a nivel de brujas pero al final ahí se lanzan unos rayos se lanzan ahí bolas de energía vamos a decirlo así de una manera muy burda y esto se queda al final en nada vale que tenemos ese giro final de Wanda donde resulta que es más inteligente pero ya digo muy por debajo de otras batallas que hemos tenido en el UCM y teniendo en cuenta que ya digo que es una serie que he podido desarrollar muchísimo más dicho todo lo negativo vámonos con lo positivo porque evidentemente hay cosas hay cosas que son buenas que han funcionado muy bien y aquí voy a hablar también un poco en términos generales de la serie pese a la crítica de que bueno ha sido un final no tan al nivel diría yo de lo que hemos visto en otras cosas del UCM no es que esté por debajo de todo y que esté al final de la lista pero bueno si ya digo si esperaba más creo que la serie ha funcionado bien es una buena serie me ha gustado mucho como hemos vivido la emoción semana a semana con lo que veríamos en la serie en ese sentido de que aplaudirá a Marvel nos ha enganchado a todos nos ha tenido los fans ahí como locos agarrados pero también nos ha enseñado una dura lección el tema de la transformación final de Wanda hacia Bruja Escarlata está bien esto hacía falta ya en el UCM lo tenían que introducir y ha quedado espectacular vale que a lo mejor pueda parecer flojo en algún momento pero yo creo que esto funcionara muy bien y al fin tenemos a Bruja Escarlata como tal en el UCM a nivel visual espectacular me gusta muchísimo como se ha adaptado el diseño de los cómics sobre todo también ese momento final en el que ella aparece volando me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo la presencia y lo que impone Bruja Escarlata en su adaptación aquí en el cine porque ya digo era un traje que era bastante complicado esto se venía comentando desde que sabíamos que íbamos a tener a Wanda del UCM allá por la era de Ultron había un poquito de miedo y creo que le han sabido resolver la papeleta muy 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 bien el tema de los mutantes quizás pueda estar ahí un poco más a secundaria es cierto que esto no ha explotado del todo ya yo venía diciendo que aquí lo que se iban a sembrar realmente eran semillas no íbamos a tener los mutantes como tal hay el germen de algo y quizás esto pueda estar relacionado con el tema de ese odio que parece que tenemos al final del episodio o de la serie con el odio hacia Wanda quizás esto pueda evolucionar de alguna forma hacia el tema del odio hacia los mutantes si finalmente se descubre o cuenta de alguna forma que Wanda es realmente mutante y por eso pudo sobrevivir a lo que es el experimento de Hydra o Hydra como lo queráis decir además evidentemente la serie ha sembrado todo el tema del arco futuro de Wanda vale que al final no hemos tenido esa explosión de locura que muchos presagiábamos que íbamos a tener aquí absolutamente un boom que iba a provocar que Doctor Strange tuviese que aparecer y poner un poco de cordura en todo esto al final no hemos tenido nada así pero todo el tema ahí de trasfondo de la potencial dinastía de M muy liviano evidentemente puede estar ahí tenemos ahí el tema de los hijos tenemos el tema del sufrimiento de Wanda también con visión a haberlo perdido y tenemos también como Wanda va aprendiendo más ya puramente lo que es brujería es decir aquí se abre un nuevo camino hacia Wanda que no sabemos si a lo mejor al estudiar el Dark Hole puede dar pie a lo que vendría siendo la historia de Doctor Strange y de Ultimate Half Magnet que ya no tengo yo tan claro que Wanda vaya a ser villana allí sino más bien alguien que ayuda a Doctor Strange a solucionar algún tipo de problema no obstante hay que recalcar que Agnes en el propio episodio dice que Wanda no es consciente de lo que ha desatado es decir que a lo mejor lo que hemos visto en la serie de WandaVision tiene repercusiones más allá de lo que nos han contado además sobre el tema del Dark Hole decir que pues se confirma que tiene aquí su presencia hay un rediseño respecto a Agents of S.H.I.L. esto lo tienen que aclarar un poco más pero bueno más o menos se encaja porque en ambos lados tanto en la serie de Agents of S.H.I.L. como en la serie de WandaVision pues los libros corrompen bueno los libros del libro corrompen a quien lo lee y también se siembra el tema del collar que sirve para controlar la mente hay que decir que en WandaVision pues el libro se refiere como el libro de los condenados y en Agents of S.H.I.L. era más el libro de los pecados pero bueno está ahí a ver cómo terminan de cuadrar esto pero hay ciertos ciertos puntos en común además que han dicho que Brujas Carlata es más poderosa que Doctor Strange es decir que esto se va a seguir explorando en el futuro y también a futuro tenemos ese momento de Mónica quizás esto ha sido menos impeyante de lo que esperaba pero bueno está ahí cuando se hace esa revelación de los Skrulls que siguen existiendo evidentemente en la tierra era algo de esperar y ahí se alude a que hay un amigo de la madre de Mónica que bien podría ser Nick Fury o que podría ser Talos al apuntar para arriba evidentemente está mirando al espacio y eso nos hace pensar que pues va a ser Nick Fury y pues todo esto habla de eso que están creando ahí en el espacio que enlaza como bien sabemos con el final de Spider-Man lejos de casa lo que no está tan claro es si lo que están creando fuera ahí en el espacio tiene algo que ver con su horror o no eso está un poquito en el aire pero bueno esto es algo que más o menos nos esperábamos los fans así que no ha sido tan revelado quizás que esperábamos algo más rollo Talos o algo así pero bueno está bien y esto pues evidentemente siembra para el futuro en general me quedo con un sabor a ver relativamente agridulce porque me ha gustado todo el camino pero este final es que esperaba más reconozco que esperaba más pensaba que iba a tener un nivel mucho mayor de epicidad es una serie que recomiendo que está muy al nivel y superior a muchos otros productos del UCM pero creo que podría haber sido mucho más de lo que nos ha dejado creo que han dejado escapar algunas posibilidades de seguir haciendo cosas ¿es malo? no para nada para nada está muy bien no estoy ni súper emocionado pero tampoco estoy decepcionado así que por eso digo un poquito agridulce y hasta aquí el análisis superhéroes está por ver cómo enlaza todo esto con el tema del multiverso que nos habían dicho asumimos que esto va a ser algo que se va a probar en Doctor Strange 2 y nada más no mucho más que comentar recordaros esta noche estoy en el debate de Strip Marvel que se va a realizar en Twitch y mañana aquí en Youtube en el canal de Blog de Superhéroes haremos el típico debate del Team BDS analizando este final de serie y viendo pues la diversidad de opiniones que ya estoy viendo que vamos a tener toca vuestro turno chicos tenéis los comentarios abiertos quiero leer vuestras opiniones y ver qué os ha parecido si os ha gustado el vídeo un like así de grande que se agradece mucho y si lo compartís mejor que mejor nos seguimos viendo y esta tarde hago directo en Twitch hasta luego